Música Nuevamente es un gusto saludarles en este quinto repaso de la lección de Escuela Sabática del segundo trimestre del año 2018. En estos momentos me encuentro con el hermano Eudaldo Rosado, uno de nuestros ancianos y también el director de ministerios personales de la iglesia de San Marcos. Gracias hermano Eudaldo por acompañarnos en estos momentos. ¿Qué tal? Mucho gusto. Me da alegría estar compartiendo este programa con ustedes. Muchas gracias hermano Eudaldo y como siempre queremos pedir la bendición. Yo le voy a pedir que por favor incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a orar desde la distancia. Padre querido, una vez más pedimos la dirección del Espíritu Santo para poder comprender tu palabra, aceptar tu verdad, aceptar lo que tú tienes para nosotros y una vez más crecer espiritualmente en nuestra vida. Acompáñanos y bendice a cada uno a la distancia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, ya es la quinta lección y qué bonito saber de que en este trimestre hemos venido comprendiendo algunas verdades que para nosotros o para alguno de ustedes también, pues ya son conocidas. Pero es importante volverlas a recordar porque necesitan reforzar nuestra fe. Como seres humanos tendemos a olvidar y necesitamos recordar, recordar para ir reafirmando esos conceptos en nuestra mente. Y el estudio de esta semana, la lección de esta semana está titulada Cristo en el Santuario Celestial. De hecho es una de nuestras creencias, de nuestro cuerpo doctrinal, que pues nos hace diferentes de las demás denominaciones. El hecho de que creemos en el Santuario no solamente terrenal, sino también en el Santuario Celestial. Y la lección de esta semana se enfocó no solamente al Santuario en sí, sino a la función que Jesús tiene en ese Santuario. Porque el Santuario, sin el Santuario, sin el Santuario, pues no tiene prácticamente gran relevancia, ¿verdad? Realmente era el sumo sacerdote quien le daba el valor, porque en este caso representa a Jesús, ¿no? En ese Santuario Celestial. Pero bueno, vamos a repasar, a leer un poquito el versículo principal de la lección. Dice que Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Eso está en Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Así que, pues hermano Udaldo, ¿qué comprende usted por el hecho de cómo trabaja Jesús en estos momentos allá en el Santuario Celestial? Muy bien, hermano, y pastor y líder para todos los que nos escuchan también. A mí en lo personal me llama mucho la atención el orden del que menciona Hebreos de este ministerio de Jesús. Jesús, y me ha causado a mí mucha intriga la identidad de Melquisedec. Y estuve leyendo de que Melquisedec es un rey, ¿sí? de Salem. Y de hecho el libro de los Hebreos da una reseña completita de Melquisedec. Pero también encontré en el Salmo, en el Salmo 114, donde habla acerca de esta doble función. Y se está refiriendo precisamente a Jesús, ¿sí? Es lo interesante de esto, ¿verdad? Así es, así es. Y pues nos damos cuenta de que ya desde el Antiguo Testamento está tomando o ha tomado importancia la función que Jesús realizaba o realizaría en el Santuario Celestial. Y es que el Santuario Terrenal, como lo indica Hebreos, es un reflejo de un santuario de cosas celestiales, de algo que está arriba en el reino de los cielos, y que por ende, pues Dios quería transportar y que quería que, como un adelanto, ¿no?, que su pueblo viviera respecto a eso. Ahora, no olvidemos que el Santuario Terrenal todo anunciaba, realmente, no solamente la función de Jesús, sino la venida de Jesús. Ahora, lo más importante de todo esto, como todas las lecciones, es Jesús. Debemos enfocarnos en eso, de que es Jesús quien le da el valor a todo esto. Y en Él es quien debemos, en estos momentos, como centrar nuestra atención. Porque puede ser que existan personas que estén más enfocados en el orden de las cosas, ¿no?, como decía usted, hermano Dalo, pero se olvida en el Jesús que le da el significado a todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, una de las acciones que más relevancia toma para darle significado al santuario, pues tiene que ver con la muerte de un cordero. Que llamándolo más exactamente, lo diríamos, la muerte del cordero. Porque en el Santuario Terrenal, podríamos decir la muerte de un cordero. Pero en el Santuario Celestial, se habla ya de el cordero. ¿Qué se comprende allí, hermano Dalo? Bueno, desde su bautizo, ¿no? Le comenta la lección, su primo, casualmente su primo, ¿verdad? Así es, Juan. El primo de Jesús, Juan, que dice, he ahí el cordero de Dios. Así es. Desde ese momento ya lo está identificando, ¿sí? Y es importante recalcar que en este asunto del estudio del santuario, del tabernáculo aquí en la tierra, Dios está interesado en su infinito amor, dándonos esas imágenes, esas señales, para encaminarnos a la función y a la redención, que es la que tiene Cristo para nosotros. De hecho, la lección nos resalta algo muy importante y nos habla de esa unión de la divinidad con la humanidad en Jesús. Y hay algo muy bonito que me llamó allí la atención. Jesús, siendo Dios, no podía morir, porque Dios no puede morir, es eterno, es, eso no está en su naturaleza divina. Para poder morir por los pecados de la humanidad, tenía que tomar la figura de hombre, tenía que humanizarse o humanarse, como algunos le llaman, ¿no? Tenía que untarse de ser humano, tenía que ser humano. Y justamente a través de esa humanidad que él adquiere es que, pues, él puede morir, ¿verdad? Y siendo a sí mismo humano, pues, él sintió la angustia, el dolor, el sufrimiento, cosas que como seres humanos, pues, nos duele, o sea, quisiéramos evitar, pero él lo vivió en carne propia, ¿verdad? Sí, quisiera igual complementar un poquito eso. La lección igual comenta algo que los nueve meses, recuerda, los nueve meses que estuvo en el vientre de María, todo ese momento era totalmente, netamente humano, inclusive menciona ahí otros momentos cuando él estaba en la cruz. Y durante todo su ministerio, hace el comentario, el que escribe, que no usó su poder para ayudar a las personas. Los milagros que hizo, los hizo en el nombre del Padre, ¿verdad? Él fue el que hizo, pero netamente Jesús no lo utilizó. Es como que se haya desprovisto de ese poder divino que tenía. Entonces, eso a mí me dice de que todo lo dio por nosotros. Así es. Bueno, realmente cuando la lección nos menciona de que él no utilizó su divinidad, fue para su propia humanidad, ¿no? O sea, nunca, de hecho, en las tentaciones que el diablo le puso, nunca dijo, pues, bueno, yo soy Dios y pues sí, puedo aventarme, puedo lanzarme y no me va a pasar nada. Y yo hubiese podido hacerlo y no le hubiese pasado nada. Pero nunca se aprovechó de eso, sino más bien utilizó su divinidad, el poder de Dios, como tal era, para ayudar a la humanidad. Siempre con ese poder ayudó a otros, pero nunca fue egoísta en utilizar su divinidad para beneficiarse a sí mismo. Siempre fue lo que quiso mostrar, ¿no? De que el poder de Dios estaba para ayudar al ser humano, ¿no? Al ser humano. Igual quiero complementar esto, Pastor. Fíjese que hemos aprendido mucho en estas lecciones y en lo pasado, pero aquí quiero recalcar de que Jesús dependió totalmente del Padre. Así es. Y eso, ¿qué nos enseña a nosotros? ¿Qué me enseña a mí? Que también. Sí, porque Él fue humano. Así es. Entonces, yo siendo humano, nosotros siendo humanos, ¿qué nos dice? Que podemos. Quizás alguno dirá por ahí, no, pues es que está difícil, pero si Jesús en el estado humano que estaba lo logró, porque Él tenía una dependencia total. En el Evangelio de Marcos comenta que Él muy de mañana, su primera actitud y acción que era comunicarse, orar. Así es. Esto es algo fundamental en nuestra vida cristiana. De hecho, para mí es un gran ejemplo, porque Jesús, quien era Dios, y no se aprovechó de eso. Para otros es muy fácil, ¿no? Cuando tiene poder en algo, pero el hecho de tener poder y no utilizarlo, para mí es una señal de más dependencia a nuestro Padre Celestial. Así que, llevándolo a lo práctico, ¿no? Todos los días, como usted dice, hermano Eudaldo, debemos depender de Dios, ¿no? Una vez más nos levantamos, Dios mío, estoy en tus manos, de ti dependemos. Pero bueno, vamos a mencionar también de que, pues Jesús es el Cordero, nuestro Cordero, el Cordero de Dios. En Él se cumplió todo el servicio del santuario, y me refiero al santuario terrenal como tal, y por ende también se está cumpliendo en el santuario celestial. ¿Por qué? Porque ahora es nuestro sumo sacerdote, quien está intercediendo por nosotros ante nuestro Padre Celestial. De hecho, es el único que puede interceder por nosotros. Yo he escuchado por allí, a lo mejor usted, querido amigo, o allí que nos escucha, de que a lo mejor hay otras personas que interceden. Y a veces dicen, no, que San no sé qué, o Santa no sé qué, o no sé qué ruega por nosotros, o no sé qué intercede. Realmente, realmente el único que puede interceder por nosotros es nuestro Salvador Jesús. ¿Por qué? Porque fue el único Cordero que murió por nosotros en la cruz. No hay nadie más. Piense usted en cualquier santo allá a la distancia. Le aseguro, ese santo no murió por la humanidad. No murió en una cruz por nuestros pecados. Además, alguien puede decir, no, pero ese santo en el que yo creo, a lo mejor murió como mártir. No, sí, murió como mártir, pero no era Dios. No encarnaba la divinidad con la humanidad. El único que podía hacer eso era Jesús. Así lo hizo, murió, resucitó, y actualmente intercede por nosotros allí en el Santuario Celestial. Y hay algo que debemos resaltar también, hermano Hidalgo. Y es que, como intercede por nosotros, debemos también tener algo muy claro. En el servicio del santuario terrenal, había un día al año donde ese santuario se purificaba. Y es lo que se le conoce como el Yom Kippur. Y el Yom Kippur era un día al año donde, pues, todos llegaban con la actitud de arrepentimiento. De hecho, los diez días anteriores eran días de arrepentimiento, de llamar a ponerse a cuentas con Dios. Y esos diez días comenzaban con la fiesta de las trompetas. ¿Qué significaba la fiesta de las trompetas? Se tocaban las trompetas y se llamaba a estar a cuentas con Dios. Si alguien debía o estaba con algún pecado, tenía diez días para arrepentirse. Pero cuando llegaba al Yom Kippur, ese día todos debían estar prácticamente purificados. Debían estar a cuentas con Dios. Porque si no, allí inmediatamente moría. Y el día de la expiación, bíblicamente, nos representa a cuando Jesús regrese por segunda vez. Cuando Él termine ese periodo, un periodo que comenzó en qué año, hermano Udaldo? Allá en 1844. Allá cuando consideramos que Jesús entró, ¿a qué parte del santuario? Al lugar santísimo. Exactamente. Y entró prácticamente a interceder por nosotros y está esperando a salir de allí como a manera de representación. Venir por segunda vez y venir por su pueblo para prácticamente llevarnos a la patria celestial. Muy bien, por eso es ahora sí que más que necesario que nosotros como pueblo de Dios y estudiantes de la Biblia que tengamos muy en claro esta situación del santuario. De hecho, hace rato comenzaba Pastor de que la iglesia adventista nos hemos identificado por poner vital atención en esta doctrina. De otras denominaciones que casi no ponen atención en esto, pero el estudio del santuario es para nosotros muy importante y creo que deberíamos de compartirlo con todos. A lo mejor quizás en algún momento se torna un poco complicado, fiestas, rituales, pero es una imagen de lo que Jesús, desde lo que Dios en el cielo, proyecta para aquí, para nosotros, ¿verdad? Y por eso recalco, para nosotros es muy importante que comprendamos bien este asunto del santuario. Sí, hermano Daldo, lo que usted dice es muy cierto. La hermana Juay lo dice. Dice que nosotros como adventistas del séptimo día debiéramos de poner mucha atención en el santuario. ¿Por qué? Porque allí se revelan muchas verdades que nos van a ayudar a estar preparados en este tiempo, a estar preparados para la segunda venida de Jesús. Y que nos va a ayudar a mantenernos alerta a los eventos que están sucediendo y que van a suceder. Así que damos gracias a Dios porque tenemos luz en la palabra de Dios y porque allí se nos muestra que a través del santuario, Cristo está intercediendo y muy pronto va a venir por nosotros en las nubes de los cielos. Muy bien, quiero finalizar con esto. Si alguno de nuestros escuchas o alguien interesado, hay un libro que podríamos recomendar. Sí, conoces a Salín Japas, ¿verdad? Sí, claro. Cristo en el santuario. Sí. Ya de algunos ayeres, ¿verdad? Así es. Pero de una manera amena podemos comprender el estudio del santuario. Sí, sí, así es, muy bien. De hecho, pues Dios nos da luz y sigamos estudiando, sigamos comprendiendo. Y yo le animo, querido amigo, querido hermano, a que esta lección, en vez de solamente aclararle interrogantes, le haya dejado más inquietudes. Porque esto nos lleva a investigar, a leer. Y vuelvo y digo, no se contente con lo que nosotros decimos. Nosotros todavía seguimos aprendiendo, pero usted, si ha adquirido alguna duda, investigue, pida ayuda. Porque realmente esto debiéramos de comprenderlo para nuestra salvación. Así que, una vez más, llegamos a nuestro fin. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre querido, una vez más, gracias por el estudio de tu palabra. Señora, gracias por la intercesión que hace nuestro amado Jesús como sumo sacerdote en el santuario celestial por nosotros. Ya pronto, Padre, pronto Él saldrá de allí y vendrá por nosotros para llevarnos a las mansiones celestiales. Permítenos estar preparados. Si hay alguien allí a la distancia que aún no lo está, dale la oportunidad para que te pueda conocer y pueda entregar su vida a ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Una vez más, muchas gracias a todos. Que el Señor les bendiga.